No sé por qué en el amor no me has tenido suerte Enamorarme con tal vez Te lloré y como yo, yo sobreviviendo así Por más que me intente, no puedo quererte Es mi corazón que está vivo y no siente Por más que me intente, no puedo quererte Enamorarme con tal vez No tienes la culpa que no pueda amarte Enamorarme con tal vez Por más que me intente, no puedo quererte No puedo enamorarme con tal vez Por más que me intente, no puedo quererte Enamorarme con tal vez Enamorarme con tal vez Te lo decía No sé por qué en el amor no he tenido suerte Enamorarme me ha costado Ya sé mirarte Y como yo, yo sobreviviendo así Por más que me intente, no puedo quererte Es mi corazón que está vivo y no siente Por más que me intente, no puedo quererte Por más que me intente, no puedo quererte Por más que me intente, no puedo quererte Enamorarme con tal vez Enamorarme con tal vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!